Mi nombre es Mariana Córdoba, soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde cursé la licenciatura y la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información. Soy técnica académica adscrita al área de biblioteca del ISUE. Parte de las actividades que realizo están enfocadas al área tecnológica y de organización de la información. Algunas de las labores que llevo a cabo son subir objetos digitales y con metadatos al repositorio institucional. También me hago cargo de la diseminación selectiva de información y actualizo el portal web y brindo cursos a los usuarios que así lo soliciten sobre búsqueda de información especializada en bases de datos, manejadores de referencias y herramientas digitales para la detección de similitudes en textos académicos. Lo que más me gusta de trabajar en el ISUE, primero, es que estoy laborando en mi alma mater y también, pues por la naturaleza de mi trabajo, puedo interactuar y cooperar con otras áreas dentro de la misma biblioteca y del instituto. Y eso para mí resulta muy enriquecedor. Fuera del ISUE, lo que me gusta hacer es practicar caligrafía y me llama mucho la atención el cine documental con temáticas sociales.